Y nuestra comida mexicana es riquísima, por eso el día de hoy estamos visitando el restaurante El Salto. Estoy con mi amigo Pepe, quien nos va a platicar qué nos ofrece El Salto. Pepe, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí en El Salto y les ofrecemos mucha comida mexicana. Tenemos las especialidades que son las aves, tenemos la sopa de tortilla, la sopa de cebolla, de médula. Todo riquísimo para que vengan y disfruten de nuestros platillos. Ok, Pepe, ahorita vemos que en la cocina ya nos están preparando el plato especial El Salto, así se llama. Platícanos qué lleva. Es un platillo que preparamos con diferentes carnes, entre ellas una porción de rachera, cecina y longaniza. Acompañada con guacamole, frijoles refritos, uno palito y unas cebollitas con tortillitas hechas a mano para que disfruten de esto. Oye, todo se ve riquísimo. Pepe, ¿qué días están elaborando? ¿A partir de qué hora? Elaboramos todos los días, excepto los martes, es el día que descansamos. Todos los demás días estamos abiertos desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, para que vengan y disfruten. Ok, buenísimo. Y ahorita, bueno, las mesas, ya los chicos meseros están preparados con su careta, con su tapabocas. Tenemos todas las medidas sanitarias. Claro que sí, todo lo que nos pidió la Secretaría de Salud. Estamos preparados para que cuando se renueve esto, se vuelva la normalidad que nos están pidiendo. Pero también podemos hacer nuestro pedido a domicilio y para llevar, ¿nos das los datos de contacto? Claro que sí, tenemos el teléfono del restaurante que es el 318-1219. Y ahí nos pueden contactar para los pedidos a domicilio. Y si gustan, pueden venir también ustedes para llevarse su comida. Ok, finalmente, para todos aquellos que quieran venir aquí, ¿dónde estamos ubicados? ¿Alguna referencia? El restaurante está ubicado en la calle Bajada del Salto, número 31. Si vienen por la parte de la Carolina, pasando el Panteón de la Leona, se siguen todos derechos sobre la barda del Panteón. Ahí empieza la calle Bajada del Salto. Y si vienen por la parte del centro, cruzando el Puente 2000, agarran hacia el Panteón de la Leona y se regresan hacia la Bajada del Salto. Pepe, muchas gracias y gracias aquí a todo tu equipo que nos siempre preparan una riquísima comida mexicana. Ya lo saben ustedes, pueden venir aquí o hacer su pedido. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Aquí estamos para servirles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!